¡Holís! Hoy les traigo un formato que quería utilizar desde que resumí a Supernatural, solo que cuando me di cuenta, la serie ya se había acabado. El formato consiste en contarles la historia de un personaje en un solo video. Bueno, o dos, o tres, en fin. En este video les traigo la historia de Tía Lidia. El personaje de Tía Lidia es tan importante que el libro Los Testamentos, secuela de El Cuento de la Criada, está narrado desde tres perspectivas y una de esas es la de Tía Lidia. Sin embargo, su historia en los libros es diferente a la de la serie, por lo tanto, no la contaremos aquí por si hubiera algún spoiler a raíz de ello. Y es que la puedes odiar o la puedes amar, bueno, eso estaría algo turbio. Lo que sí no podemos negar es que es tremendo personajazo. Lidia Clements. Antes de ser la vieja bruja que garrotea a todas las criadas en Gilead, Lidia Clements era una maestra de la escuela. Así es, semejante demonio estaba a cargo de niños, aunque se portaba bastante bien con ellos, lo cual no debería de ser sorprendente, pues esta señora siempre ha mostrado preocupación y podríamos decir una especie de devoción por los niños. Y antes de ser maestra fue abogada de familia, pero lo dejó porque era muy difícil ayudar a tantos niños con el sistema que había en ese momento. Además, la actriz Ann Dowd dijo en una entrevista que otra de las razones podría ser que era muy duro para Lidia ver a las familias separarse. Sabemos también que Lidia estuvo casada, pero no se nos da detalle de qué sucedió con su marido. Mientras fue maestra, se sentía atraída hacia Jim, el director de la escuela donde trabajaba. Jim era un hombre viudo evangélico y también se sentía atraído por Lidia. Lidia también era una mujer religiosa y desde entonces mostraba una actitud conservadora, aunque era por supuesto más humana. Otra particularidad es que en los flashbacks se le muestra con el cabello suelto, lo que en Gilead no es muy bien visto. Después de una de sus clases, Lidia acompaña a un niño llamado Ryan mientras esperan a que su madre llegue. Lidia ha dejado varios mensajes a la mujer, pero no recibe respuesta. Se encuentra preocupada, pues el niño tan solo llevó una bolsa de papas fritas para almorzar. Lidia le comunica a Jim que va a llevarse al niño a su casa y que le dará de cenar mientras esperan a su madre. Se dispone a avisarle a esta por medio de otro mensaje, pero en ese momento Noel, la madre del niño, llega muy agitada disculpándose por la tardanza. El motivo de su retraso es que en su trabajo de camarera tuvo un incidente con un cliente que la estaba acosando y como se defendió arrojándole algo encima, tuvo que quedarse para discutir el tema con su jefe. Lidia extiende su invitación a cenar para Ryan y Noel y esta acepta tras un comentario que hace el niño sobre tener que comer comida rápida otra vez. En casa de Lidia, Noel le cuenta sobre el acoso que recibe en su trabajo. Le dice que se viste de cierta manera por las propinas y suelta una grosería. Lidia se sorprende y Noel se disculpa, diciendo que nunca dice groserías frente a su hijo. Lidia la insta a conseguir un trabajo donde no esté rodeada de hombres. Noel, curiosa, le pregunta a Lidia si tiene novio o novia. Lidia frunce el ceño ante esta última pregunta y responde que estuvo casada, pero que aquello fue un error. Se entiende que no ha tenido otra relación formal desde entonces. O informal o nada en realidad. Bueno, eso es lo que yo entendí. Lidia se acerca tanto a Noel y Ryan que incluso pasa navidad con ellos. Cuando le da un regalo a Ryan, el niño le agradece, llamándola tía Lidia. Lidia también recibe un regalo por parte de Noel y Ryan. Es una cajita de sombras, o sea maquillaje, lo cual le provoca risa. Dice que le gusta trabajar con niños porque no tiene que preocuparse por esas tonterías. Noel le dice que el maquillaje le ayudará, pues no puede estar sola. Lidia molesta, le responde que ella no está sola. Noel insiste en que parece que no ha habido alguien especial para ella durante mucho tiempo y que merece alguien especial porque tiene mucho amor para dar. Lidia está de acuerdo con esto último, pero le dice a Noel que debería ahorrar. Noel responde que compró el maquillaje con su descuento de empleada, lo que indica que consiguió otro trabajo. Además, le dice que eligió cada color, especialmente para Lidia, e insiste en maquillarla. Lidia pregunta por el novio de Noel y ella le dice que lo sacó de su vida y que conoció a un chico que trabaja en informática. Lidia pregunta si a ese hombre le gustan los niños y Noel responde que sí, pues tiene dos y además dejará a su esposa. Comentario que no le hace nada de gracia a Lidia. Noel se disculpa diciendo que hace lo mejor que puede. Luego Noel le explica a Lidia que un maquillaje es para salir de día y otro para salir de noche y Lidia se ríe en plan, ay como si esas cosas pasaran. Noel le responde que si ella va a intentarlo, entonces Lidia también lo hará y Lidia acepta. La noche de año nuevo Lidia asiste a un bar, mira al lugar sorprendida y ahí se encuentra con Jim, con quien tiene una cita agradable. Hablan del último año nuevo de él, el cual no fue muy bueno y como este parece ir mejor. El camarero lleva una botella de alcohol y Lidia la rechaza. Jim insiste en que esa es una ocasión especial. Hablan de la vida profesional de Lidia y entonces Jim le dice que siempre la ha admirado. Ella responde que también lo aprecia. Ambos sobran por la cena, la buena compañía y el año próximo y luego brindan. También cantan karaoke. Al inicio Lidia no quiere subir, pero tras la insistencia de Jim termina cantando mientras ambos se miran con ojitos de amor. Luego bailan románticamente y tras el conteo de año nuevo se besan aunque en la mejilla. Hasta ese instante podríamos olvidar que se trata del personaje de tía Lidia, pues parece la vida de otra mujer completamente diferente. En casa de ella hablan de la navidad de Jim, quien no puso arbolito. Su hijo no llegó a verlo y tampoco lo pasó con su esposa, pues esta falleció hace tres años. Lidia dice que de haber sabido que estaba solo lo hubiera invitado y él propone que para la próxima navidad. Ambos se sientan juntos en el sofá y por fin se besan. Pero... Jim se aparta y Lidia se siente muy apenada. Jim dice que se divertió mucho pero que las cosas van muy pronto para él. Lidia responde que lo entiende. Jim dice que le encantaría volver a verla y ella contesta fríamente que lo verá en la escuela. En cuanto el hombre se marcha, Lidia va al espejo a secar sus lágrimas y quitarse el maquillaje. Entonces al mirarse detenidamente, tiene un ataque de ira al punto de quebrar el espejo con sus propias manos. Según la actriz, en ese momento Lidia siente culpa y vergüenza, pues su visión de la moralidad entra en una lucha con sus impulsos sexuales. Esa ira entonces se transforma en venganza. Como Noel fue quien le regaló el maquillaje, la maquilló y la convenció de tener una cita, Lidia vuelca su ira contra ella. La vemos en una siguiente escena con el cabello recogido, hablando con un hombre de servicios sociales en la oficina de Jim. Lidia dice que Noel es incapaz de tener un empleo estable, que envía al niño a la escuela sin desayuno ni almuerzo, que lo ha visto usando ropa sucia, que no van a la iglesia, que Noel está con muchos hombres, pues sabe de tres en los últimos meses y uno de ellos es casado. Jim se acerca a Lidia para interceder por Noel. Lidia se dirige a él por su apellido y concluye que el niño es vulnerable a una influencia corruptiva y que están obligados por ley a reportar debilidades morales. El de servicios sociales dice que la valoración de Lidia es acertada a su parecer y agrega que muchas parejas esperarán por el niño y agrega que muchas parejas esperan por el niño. Lidia responde que está segura que hay muchas personas con mucho amor para dar, repitiendo la frase de Noel. Noel llega enojada a la escuela reclamando a Lidia por lo que está haciendo. Lidia responde que lo hizo para proteger a Ryan, culpa a Noel y le dice que la perdona. Jim mira a Lidia decepcionado. Otro dato que conocemos de Lidia Clements es que era la madrina de su sobrino por parte de una hermana. Lamentablemente el niño solamente vivió durante cuatro días. Eso es todo lo que sabemos hasta el momento de Lidia Clements antes de Gilead, antes de convertirse en la terrible tía Lidia. Se desconoce cómo fue que adquirió tanta influencia, pues Lidia parece ser la líder de las otras tías. Tiene el poder de intervenir cuando ve una situación irregular en alguna de las casas, es la encargada de asignar a las criadas a sus nuevos hogares y de elegir los castigos para ellas, además de dirigir rituales como el salvamento, del cual hemos hablado en otros vídeos. Para tía Lidia, ella es una protectora de sus chicas. En su discurso asegura quererlas y hacer todo lo que hace por su bien. En ocasiones las ha protegido de un castigo mayor, como cuando un guardia quería dispararles por no apedrear a Janine. Lidia se enojó, pues dijo que las criadas eran su responsabilidad. Sin embargo, no tuvo reparo en realizar un simulacro de ejecución y ordenar otras torturas para las mujeres. Lidia suele mencionar la palabra de Dios y pretende dar un mensaje religioso, justificando sus acciones con su fe. Como mencioné antes, siente un amor casi sagrado por los niños y también es un poco menos rigurosa con las mujeres embarazadas, pero aún así continúa castigándolas como puede. Ha creado vínculos con algunas de las criadas, ya sea que en su retorcida mente sienta afecto por ellas o que haya una rivalidad tan grande que se convierte en una relación particular. Algunas que destacaré en este vídeo son Emily, Janine y Jung. Durante la primera temporada, tía Lidia castiga a Emily por tener una relación homosexual con una de las Martas. El castigo elegido por la tía Lidia es la ejecución de la Marta y la mutilación genital de Emily. Días después, Emily furiosa atropella a un guardia y tía Lidia la envía a las colonias, uno de los peores lugares a los que puede ir una criada. Emily sigue acumulando rencor contra la tía Lidia y una vez que regresa a Gilead se venga de ella apuñalándola por la espalda, lanzándola por las escaleras y pateándola hasta dejarla gravemente herida. Un momento satisfactorio, no les voy a mentir, aunque tampoco quería que se muriera el personaje, porque qué personajazo es tía Lidia. Esta apuñalada en la espalda no es casualidad, pues Lidia en su autoengaño cree que ella hace todo por sus chicas y que éstas deben corresponderle agradecidas. Que una criada la apuñale literalmente por la espalda no hace más que acrecentar su dolor y enojo, y a la vez siente que su autoridad ha fallado, por lo que decide ser aún más estricta. Janine Janine es su favorita. A su manera Lidia intenta protegerla en ocasiones, además se dirige a ella como si fueran cercanas, sin embargo hizo que le quitaran un ojo como castigo. La lealtad de Lidia por Gilead está sobre cualquiera de sus chicas, por esto en otra ocasión ordena que el resto de criadas la castiguen lanzándole piedras, pues es lo que corresponde. También la envía a las colonias en la temporada 2. Sin embargo en la cuarta temporada, cuando Janine le suplica que no la envíe a otro hogar y le asegura que antes preferiría morir, tía Lidia decide dejársela en el centro rojo para otro tipo de tareas. Jung. Tía Lidia se ensaña con ella, pues la crea una mala influencia para el resto de las criadas, pero tiene un cambio de actitud hacia Jung mientras esta se encuentra embarazada. En ocasiones Jung apela a la extraña justicia de la tía Lidia. Si Jung obedece, no será castigada, en teoría. Si Jung desobedece, ella o sus amigas serán castigadas. Cuando Jung acusa a Natalie, conocida como The Matthew, porque no quiere tener a su bebé, tía Lidia le agradece por ello y Jung se muestra complaciente, aunque en realidad solo lo hace para vengarse de la chica. Hay ocasiones en las que tía Lidia muestra un rastro de humanidad y mantiene conversaciones con Jung en las que ambas están de acuerdo en algún punto. Por ejemplo, cuando visitan Washington. Al igual que Jung, Lidia se asusta e indigna al ver que las criadas tienen sus bocas cocidas. Esto es injusto y cruel incluso para ella. Cuando tía Lidia tiene que darle una especie de cubrebocas, o mejor dicho, bozal a Jung, se puede notar como esto la angustia. A Jung le cuesta trabajo aceptarlo y tía Lidia apenas si puede mirarla a los ojos. Pareciera que ambas están a punto de llorar. Cuando Jung pregunta si quiere que silencien a las criadas, tía Lidia responde que no es así. Se sienta a su lado mientras le dice que el viaje ha sido agotador y será lindo volver a casa. Obviamente esto es un eufemismo, o sea, decir una cosa en lugar de otra, para decir que ese viaje ha sido una completa mierda y que ella tampoco está de acuerdo con lo que está sucediendo en Washington. Hablan de lo que siente Jung en ese momento como si fuera cansancio físico, otro eufemismo. Tía Lidia dice que cuando se cansa, entre comillas, aún trata de pensar en el bien que puede hacer en el mundo de Dios. Luego dice la siguiente frase, si puedo ayudar solo a una persona, un alma es suficiente. Pienso en ti querida, le dice tía Lidia a Jung antes de abrazarla y Jung recibe su abrazo mientras ambas lloran. Es una escena muy rara porque se puede interpretar que la ayuda que le quiere dar tía Lidia es para que se acople al sistema de Gilead y así no termine colgada en el muro. Pero, ¿qué tal si es algo más? Cuando vi esta escena me pregunté, ¿y si tía Lidia la está ayudando de alguna forma en su revolución o para reunirse con Hannah? Pero esa teoría se cae, pues Jung le ha pedido ayuda a tía Lidia varias veces para ver a su hija y Lidia no solamente no muestra piedad, sino que ordena ejecutar a la Marta que le ayuda a reunirse con la niña y hace que el resto de las criadas sean quienes la ejecuten. Lidia se ensaña mucho más con Jung, como si esto fuera posible, cuando ésta consigue sacar a varios niños de Gilead en un avión hacia Canadá, por lo que si de algún modo Lidia está ayudando sería algo muy contradictorio, pero nunca se sabe. En la cuarta temporada debido a los fracasos de tía Lidia y a su estado físico, a ésta se le ordena retirarse, pero ella en cambio intenta rehabilitarse y no piensa darse por vencida. Al final se alía con el comandante Lawrence, consiguiendo que éste alcance un lugar en el consejo y ella vuelva a ser una tía con influencia. Además de solicitar que una vez que encuentren a Jung, ella será la encargada de disciplinarla. Debido a su frustración por no poder capturar a Jung, tía Lidia se vuelve más agresiva con las criadas, incluida Janine, quien ha vuelto a ser capturada. Lawrence la regaña por esto. Sin embargo, Lidia continúa ejerciendo su autoridad con las nuevas criadas que llegan y se le ve muy feliz en el tráiler de la quinta temporada, que se estrenará el 14 de septiembre en Hulu, e imagino que en otras plataformas. Si saben cuáles, avísenme en los comentarios porque yo no tengo ni la menor idea. También comenten cuál personaje quieren ver en esta sección, ya sea del cuento de la criada, de Supernatural o de otra serie o película. Veremos si les hago caso o me hago la loca, como siempre, pero igual los voy a estar leyendo. Recuerden dejar su like y suscribirse para más contenido como éste. No cuesta nada y ayuda mucho al canal. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Te chais!